Para El Chori, en el área, está Boné, en el área, está Bonifazi, viene el remate, Ángel Rodríguez, Bonifazi con la de palo, no pudo calzarla bien, Marcos Montiel, Castro, Boggio que se viene, termina rebotando Nargachá, le queda Boggio de nuevo, quiere entrar al área, Boggio al arco, Gol, 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 de River aparece, Luciano, Boggio, señoras y señores, floja la reacción del arquero Mejía, River que perdía 1 a 0, ahora lo gana 2 a 1, Boggio, el gol para el darsenero. Y en muy pocos minutos termina revirtiendo el resultado, absorbiendo la diferencia, pero además haciendo justicia con lo que había sido en línea general es el trámite del partido, jugada que tiene esta maniobra, pero que va a derivar con el remate, y como bien decía Fabián, una respuesta, una reacción de Mejía, con muchísimas dudas, participando directamente en el gol, claro hay un desvío que lo complica, pero de todas maneras la pelota termina ingresando muy cerca de su ubicación y no puede reaccionar el panameño, bien Boggio en el intento, y River que se pone a ganarlo, y es merecido. Décimo sexto gol de River Plate en la apertura, el tercero de Luciano.